Me compré un MG Para llenarla de culos con baby jeans Pero que sea de churro negro de pran Las fresas me encantan De piel morena Pero me fascinan las güeras por los opuestos Pura bebé extranjera Quiero bloquear Dulce en su labial Cerebal, miren, nivel Exótico de cookies Bajo un plan excéntrico Y lo mejor, por los bien felicos Ando en la selva, papá Moviendo plumas se parte el pastel No digo quién Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz Bien calados con pagaditos Le río la bandera, mi vieja Lo que quema es cruz y la mota como me encanta Le doy besito A una morrón que se haga la santa De hojas azules Me chingamos si no son Me compré un MG Para llenarla de culos con baby jeans Pero no hay que ser Pero que sea de chulo negro deprá La fresa me encanta La fresa me encanta Cerebal, miren, nivel Exótico de cookies Baj un plan excéntrico De lo mejor que lo odio en películ Ando en la selva Moviendo plumas se parte el pastel No digo quién Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz